¿Qué tal, amigas y amigos de Desde el Fondo y de República de Lectores? Bienvenidos otra vez. Ahora vamos a platicar de estas editoriales independientes que están publicando cosas muy interesantes en nuestro país y que podemos acceder a estos libros gracias a la librería virtual, ¿no? Editoriales con la que vamos a conversar hoy, que es la editorial Antílope, han puesto varios de sus títulos de descuento y han hecho mucho esfuerzo para que se den a conocer nuevas voces y nuevas formas también de editar. Entonces, pues les doy la bienvenida a Robin Meyers, César Tejeda, que además de que participan en Antílope, pues son lectores voraz. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Esra. Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Esra. Muy contento de esta invitación y de todo el esfuerzo que estás haciendo para impulsar a las editoriales independientes. Si les gusta, podemos empezar hablando, ya que tenemos aquí a Robin con nosotros, de este libro, Tener, que es una maravilla. Cuéntanos un poquito rápidamente, Robin, que es porque, si no me equivoco, es tu libro más reciente, publicado por Antílope, un diseño súper bonito. Entonces, pues platícanos un poquito de qué va a tener y qué podemos encontrar y por qué hay que leerlo. Gracias, Esra. Pues Tener es un libro de poemas cortos principalmente. Tengo que decir también que lo escribí en inglés y la traducción es del maravilloso Ezequiel Seidenberg. Y son poemas muy hacia adentro, ¿no? Están como contados en voz de una especie de personaje que nunca está nombrado en el libro, pero que se da a entender más o menos que es un hombre mayor que vive en una zona de mucho conflicto bélico y que está como reflexionando sobre varios momentos de su vida, desde su infancia hasta su vejez. Entonces, es un libro que tiene mucho que ver con lo difuso de la memoria, con lo difuso también como de las historias que nos contamos sobre la vida propia, ¿no? Con cómo se va cambiando las vivencias que tenemos como filtrados a través de nuestras voces, ¿no? Porque para mí el libro un poco como explora la idea de que todos tenemos muchas voces, tanto literarias que escribimos, como interiores, así, a la hora de vivir, ¿no? Entonces, pues es una especie de meditación sobre nuestras propias voces. Le voy a pedir a Robin que tal vez nos lea un poema, pero mientras ella piensa y se acomoda, también me gustaría saber, César, ¿cuál fue su perspectiva a la hora de publicar este libro? Sé que no es el primer libro que han publicado de ella, su primer poemario con ustedes, pero, pues, ¿cómo llegaron a él? ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué lectores buscan? Sé que es interesante porque, por un lado, Robin es la primera, y sigue siendo la única escritora que hemos publicado dos veces, ¿no? En Ediciones Antílope. Entonces, era parte de eso. Cuando Robin nos propuso este manuscrito, para nosotros era todo un honor pensar en la posibilidad de que tuviéramos por primera vez una autora de casa, ¿no? Una autora que, además, una autora como Robin, que admiramos y queremos mucho, entonces, que ella hubiera pensado que el lugar ideal para, o sea, que su primera experiencia hubiera sido buena, o lo suficiente como para volver a acercarse con nosotros. Algo que nos honró mucho. Entonces, este libro tiene ese gran valor simbólico para nosotros, que Robin se convirtió en la escritora de casa con él. Y, bueno, a mí es un libro que me encanta porque como que descubrí que el lenguaje poético es muy preciso para experimentar el pensamiento ajeno, ¿no? Es decir, toda la indeterminación que hay en él, o sea, todo el azar que hay en el pensamiento se vuelve mucho más legible, o mucho más amable a partir de la poesía. Entonces, bueno, a mí me parece un libro verdaderamente extraordinario. Pues para mí, trabajar como poeta con Antílope y disfrutar de su trabajo como lectora también, pues, es un sueño siempre, ¿no? Hay una dedicación que ponen, es un equipo extraordinario de cinco personas que son amigos, pero también son lectores extraordinarios ellos, que tienen como una visión, pues, holística del libro en sí, ¿no? O sea, como de la experiencia de lectura que siempre es uno táctil también, son libros muy bellos, pero de precios accesibles, que, pues, yo creo que como poeta ha sido como de realmente trabajo, o sea, ya nos conocíamos, pero aunque no nos hubiéramos conocido, creo que me hubiera parecido como trabajar con amigos, ¿no? También como apuestan mucho a los géneros que sabemos todos que son más difíciles de vender, ¿no? Así, poesía, ensayo, su primer libro fue una antología, es una antología de muchos géneros, y yo admiro mucho eso también, o sea, como que de tener, de que tengan el valor así, como de apostar justo, pues, por escritores como menos conocidos, jóvenes, y también como de esos géneros que luego son más difíciles de colocar, pero que tienen un lugar en esta conversación. Desde que hicimos esta operación para que los libros de Antílope pudieran estar en la librería virtual, ¿no? Creo que ha sido una de las editoriales que más ha llamado la atención, ¿no? Hemos tenido buen movimiento de ella por ahora. Entonces, me gustaría saber, ya con este abanico de géneros, ¿no? Y de autoras y autores que no estaban en las mesas de novedades comúnmente, ¿qué libros se llevarían ustedes de la editorial, no? Digo, acabamos de empezar un proceso de hacer envíos gratuitos arriba de 500 pesos en el DF, arriba de 300 pesos en Guadalajara, bla, bla, bla. ¿Qué libros se llevarían ustedes para tener el panorama de lo que es Antílope? Bueno, en primer lugar compraría, y lo digo porque para mí es muy importante este libro, Having Pener de Robin, este sería el primero. El segundo, un libro que a mí me gusta mucho, es una novela de Leonardo Teja, que por cierto acaba de traducir Robin Myers, así que eso también, y que bueno, creo que pronto se va a publicar en Nueva York, que se llama Esta noche del gran terremoto, y que es una novela verdaderamente enloquecida, y muy extraordinaria. Yo siento que, así como se han escrito, o sea que ha pasado, o se ha discutido mucho sobre la gran novela de la Ciudad de México, y de repente Leonardo, creo que sin darse mucha cuenta, escribió una extraordinaria novela sobre el inconsciente de la Ciudad de México, y bueno, y vale mucho la pena. Y en tercer lugar, pues otro trabajo con el que me involucré mucho y que le tengo mucho cariño, que bueno, y que además estoy hablando de los libros que están ahorita en la librería, porque hay algunos que no pudimos llevar, que es Las Mutaciones de Jorge Comenzal, que es una novela, una comedia genial, que creo que tiene un rango muy amplio de lectores, ¿no? Así que esos son los libros que recomiendo. Robin, tú como lectora, no solamente, digamos, ya pensando en Antílope, ¿qué libros te llevarías ya para aprovechar estas opciones y este tiempo que hay de quedarnos en casa? Pues dos más que quisiera destacar, aparte justo iba a decir el libro de Lana Arteja, que es un librazo y creo que también como el panorama de un desastre incipiente es como muy propicio en tiempos de cuarentena y pandemia, pero iba a mencionar también una novela más reciente que publicó Antílope que es Tarantela de Abril Castillo, que es un libro que tiene que ver con como las maquinaciones de una familia hacia sus interiores también, y como que el trauma entre generaciones, es un libro bellísimo, como muy, también como todo lo que hace Antílope, como de un cuidado como libro, es maravilloso, yo me emocioné mucho, me conmovió mucho leerlo hace unos meses y también quisiera mencionar el libro El sueño de toda célula de Marisela Guerrero, que es uno de los libros como de más, que más esperanza me ha dado últimamente, es un libro de poesía, que tiene mucho que ver por un lado como del asombro del mundo, de las plantas, de cómo se comunican, pero también de cómo se comunica el conocimiento y la resistencia, ¿no? Es un libro como sobre el poder de la comunidad en todo sentido, en lo animal, en las plantas y entre nosotros los seres humanos, es una belleza. Para despedirnos, Robin, nos regalarías la lectura de uno de tus poemas, que sería maravilloso, y César, si nada más nos comentas dónde podemos seguir toda la información de lo que vaya haciendo Antílope, porque sé que ustedes también están haciendo actividades, promueven talleres, hacen un montón de cosas, entonces, si nos quedamos con esas dos visiones de ustedes, quién sabe si habrá sido una granada o un accidente en moto o una máquina de alguna fábrica lo que le cortó el brazo, pero de cualquier forma ya no está, y lo que le quedó, que lleva sin vendar hasta el codo, parece blando como la cera. Esperando el autobús con su hija, baja el muñón hasta la altura de la cabeza de ella y la acaricia al punto donde la trenza se abre. Ella levanta la mano con reloj amarillo de plástico para tocar la carne de lo que la arrancaron, tal vez incluso antes de que ella pudiera recordar unos nudillos o un antebrazo con pelo y le da una palmadita al extremo del brazo del papá como si fuera de ella. Soy una niña, soy lo que amo y lo que amo es mío. Llega el autobús. ¡Qué maravilla! ¿Dónde los podemos seguir? Mira, muchas gracias por comentar esto porque en efecto empezamos, cuando empezó todo este asunto de la cuarentena, nosotros llevábamos poco tiempo de haber rentado un pequeño espacio como oficina y una de las ideas era que para que el espacio fuera autosustentable pudiéramos impartir talleres en él. Entonces, con toda esta ola de Zoom y de las clases por Zoom, pues dijimos, tenemos que seguir pagando esa renta y comenzamos a ofertar estos talleres en línea y por fortuna les ha ido muy bien. Entonces, bueno, que hay que le echen un ojo. Justo, ahorita acaba de salir uno que se llama Contra la Página en Blanco que va a impartir Paola Gómez. Así que, pues, quien esté interesado, pues, bueno, tenemos ahí unas redes sociales muy vivas, ¿no? En Ediciones Santillope, en Twitter, en Facebook, ahí estamos. Chicos, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el trabajo que hacen, por lo que escriben, por promover así nuevas voces y, pues, por creer en los libros físicos también en unas situaciones tan complicadas, ¿no? Y amigas y amigos desde el fondo, pues, ya saben, acérquense a Antillope y quédense en casa leyendo sus libros y a Robin Mayer. Muchas gracias.